Bueno, Saron, Lola, compañía, muchísimas gracias. Ha sido una experiencia completísima, muy bella, hermosa. Está bien, ¿no? Que haya contrastes, que haya gente que lo haya disfrutado más, menos, pero seguro que todos vamos a aprender de esta experiencia. Gracias. Compañeros, qué deciros, han sido tres días muy intensos para todos, para nosotros, pero tenemos una satisfacción ahora mismo que, bueno, es complicado de explicar, ¿no? Y llega al final, ¿no? Llega al final y nos tenemos que ir, pero bueno, las jornadas, por suerte, van a seguir ocurriendo, van a seguir pasando cosas tan bonitas o más que las que han pasado estos días aquí en Murcia. Espero que hayan sido satisfactorias en todos los sentidos. Y sí me gustaría darle la palabra a Jesús Pacheco, que es el concejal de Cultura del Ayuntamiento de Murcia y, en cierto modo, es la persona que ha posibilitado el que esto pase aquí y pase de esta manera. Jesús. Bueno, pues muy buenas tardes. Muchísimas gracias por estar aquí. Es mentira. Yo no he facilitado nada. Son ellos a los que hay que agradecerle, a todos los que están, a los que haya comentado Juan Pablo, a la organización, a los organizadores, a los participantes, a los técnicos de este teatro, a todos los que estáis hoy aquí, a los que habéis participado en el núcleo y a los que os habéis sentido excluidos, a todos, a todos, son a los que tengo que daros las gracias. Nosotros como Administración Pública, y yo al menos lo entiendo así, creo que el arte y la cultura se deben desarrollar en libertad y parte de esa libertad pasa por dos cosas que, además, lo habéis dicho en las intervenciones que teníais, en esa sensación de poner al público, con los actores en el mismo nivel, esa libertad donde todo aquel que quiera acceder a subirse a las tablas de un escenario pueda y a la vez todo aquel que quiera disfrutar de la cultura también pueda, pueda encontrar el canal, el acceso a la cultura. Con lo cual la libertad es importante porque precisamente lo que se ha estado viendo en estos días, en los talleres, en esta jornada con los espectáculos, con las microacciones, con los seminarios, creo que iba en esa línea, en coger ideas en las cuales se veía el potencial de las artes escénicas en general, por un lado, la inclusión y, por otro lado, el disfrute de todos aquellos que querían ver lo que ocurría sobre el escenario o, en este caso, en el mismo nivel que estaba el público. Bueno, pues todo eso, si de algo sirve, también es precisamente para fortalecer la libertad, la libertad que cada uno tenemos como ciudadanos y durante estos días donde se han podido recoger pues esas ideas que están desarrollando en otros lugares de España, en otros lugares del mundo, pues creo que Murcia se ha tomado buena nota para intentar incorporarlas dentro de esa gestión cultural que estamos intentando hacer todos los días. Voy a concluir, porque no estáis para hoy rollos de político, pero sí decir que al menos sigáis, sigamos todos, pues buscando, apuntando, anotando y aportando creatividad, pero sobre todo aportando ese conocimiento, que para eso son las jornadas, para aprender, y tres is, que es la innovación, se comentaba antes, la ilusión, la ilusión es la que hace que todo sea posible. Y los recursos, ahora llegaremos a eso, y la inversión, que son las tres is. Porque si no, si no tenemos esa innovación, si no tenemos esa ilusión y si no tenemos esa inversión, no podremos sacar adelante las ideas que durante estos días habéis plasmado vosotros, que habéis recepcionado y que habéis dado en el grupo para poder sacar esto adelante. Con lo cual, enhorabuena, nosotros, como he dicho, hemos tomado buena nota, hemos intentado que esto sea aquí y vamos a ir dando los pasos que podamos en avanzar en la inclusión, que es la verdadera libertad que todos tendréis para asistir como actores, como espectadores, como agentes del cambio cultural, en este caso de nuestro municipio, que es donde llega a nuestro área. Con lo cual, pues buenas tardes, muchísimas gracias como he iniciado, y de verdad espero que lo hayáis disfrutado. Bueno, me toca, gracias concejal Jesús, muy amable por tus palabras, y sobre todo yo, en representación de las instituciones que organizamos las jornadas, me toca cerrarlas, y me toca cerrarlas sobre todo con un gran agradecimiento. Agradecimiento al Ayuntamiento de Murcia por el esfuerzo que ha realizado por acoger estas jornadas, en la novena edición, y me gustaría también particularizarlo, sobre todo en una persona que ha estado durante dos años intentando absolutamente que esto pudiese ser posible aquí en Murcia, que es Juan Pablo Soler, el encargado, la responsable. Un tipo estupendo. Una joya para Murcia. Pero no es la única persona a la que hay que agradecer. Bueno, hay dos personas, o tres personas, a las que también hay que agradecer aquí en Murcia, aparte de, por supuesto, a vosotros que habéis participado en las jornadas. Una de ellas es esa persona que nunca aparece, que parece que no está, pero es imprescindible para todo, que es Cata. Bien por Cata. Y luego, hay otra serie de personas que son las que forman... Cata, ven para acá. Sí, sí. Cata. Bueno, también hay que decir que no solo son estas personas, sino todo el equipo técnico de acomodadores, de personas que han estado estos días aquí apoyándonos durante las jornadas, que han sido intensas. Y yo creo que la persona en la que quiero particularizar ello, esto es Paco Leal, que es el director técnico de los teatros. Ay, perdón. Yo, por último, solo me queda agradeceros vuestra presencia en estos días, las experiencias que hemos sacado nosotros, vosotros también, supongo que las tendréis, pero nosotros también, como equipo organizador de las jornadas. Nosotros tomamos muy buena nota de lo que nos contáis, sabemos, consideramos que las experiencias que aquí se viven son experimentos también para nosotros y eso a nosotros nos da mucha energía de cara a organizar las nuevas jornadas. Deciros ya por último que a la décima edición de las jornadas de inclusión se van a celebrar, como son ya un número muy redondo, las vamos a celebrar de nuevo, volvemos de nuevo a donde se originaron en su momento, a Madrid. Y lo vamos a hacer como una edición, digamos, conmemorativa, eso esperamos, y para ello nos va a acoger un centro del INAEN, concretamente, que es el Centro Dramático Nacional. Las jornadas de décimas serán el 9, 10 y 11 de mayo, ya os lo podemos anunciar, de 1918, y esperemos que estéis todos ahí. ¿18, he dicho? Ah, 1900, Dios mío. Bueno, mira, os voy a... 2018. Os voy a pasar a Fernando Delgado, para que haga él, porque es el director de producción del Centro Dramático Nacional, quien os dé un poco la bienvenida para la próxima edición del décimo aniversario. Gracias, gracias Jaime. Bueno, nosotros llevamos desde el año 2012, cuando entró Ernesto Caballero a dirigir el Centro Dramático Nacional, haciendo un trabajo muy importante con todo el tema de la inclusión y la accesibilidad. Tenemos un festival, una medida diferente, este año hacemos la quinta edición a finales de mayo, y para nosotros tiene todo el sentido del mundo, acoger el décimo aniversario de las jornadas, en el Teatro Vallín Clán, estamos encantados, felices, ilusionados, estáis todos invitados, y nada, dar las gracias a todo el equipo de las jornadas, a Linaen, por invitarnos, y nos vemos en 2018 allí. Me recuerdan, por eso me ha olvidado, que hay dos personas muy importantes para nosotros, como equipo organizador y de contenidos de las jornadas, y que están allí al fondo también, y que me gustaría hacer un especial reconocimiento hacia ellas, que son Eva García, que ha sido la coordinadora durante muchos años de estas jornadas, y Mercedes Pachecco. Y nada, ya por último, ya solo citar a Almudena de Herero, que ha sido nuestra coordinadora, y a nuestra relatora, Isabel Pascual, que también ha sido una persona absolutamente importantísima de cara a lo que va a ser la memoria de esta novena edición, y que posteriormente podréis tener en la página web. Un abrazo a todos, y hasta el próximo año.